Y bueno amigos, aquí tengo a Bardock, lo acabo de poner guapo, ya le hice un buen baño, le quité el pelo muerto, corté uñas y limpié sus arrugas. No estaba tan sucio, pero definitivamente sí necesitaba un baño. Y amigos, muchos de ustedes deben de conocer a Bardock, muchos de ustedes han visto el crecimiento y desarrollo que él tiene, ya que él lo tengo desde que es cachorro, yo estuve en su primer momento de vida, en su primer respiro, ya que yo estuve presente el día que nació. Yo oí de él el cruce entre su mamá que es Eli y su papá que es Tesla. Y de todos estos cachorros que nacieron, porque fue una camada numerosa, fueron 8 cachorros, 4 hembras y 4 machos justamente, fue el que decidimos quedarnos, porque yo vi las características que me gustaban para nuestro plan de crianza en ese momento. Y la realidad amigos, es que este Bardock ha tenido muy buen desarrollo. La verdad estoy muy encariñado con Bardo, que es un excelente perro, es muy tranquilo, pero a su vez también llega a ser muy juguetón. Le encanta el agua, yo ya les he mostrado en otros videos aquí de cómo es que yo le pongo el plato del agua y él se mete como si fuese su alberca, ¿no? También es muy saltarín, porque ahí tengo una mesa y se sube y se baja sin ningún problema. Es un perro muy atlético, la verdad es que nunca tuve algún tipo de problema con él, a excepción del entropión, que dos veces le dio, la primera vez a sus 7 meses y la segunda vez hace como unos 4 o 5 meses, que de hecho les hice video donde les platicaba hasta que le volvió a dar entropión. Bueno, sí tuvo sus problemas de piel, rápido se los atendimos, de hecho pueden ver la piel de este Bardock, su pelaje está en perfectas condiciones. La verdad es que Bardock ha sido un excelente perro, estoy completamente encariñado y la verdad es que el desarrollo que tuvo desde que era cachorro a este momento, que tiene ya 2 años de edad, ha sido muy bueno, ustedes pueden ver aquí su hermosa cara, su hermosa cabeza. Lo presenté unas cuantas veces en pistas americanas, la primera vez fue en la última nacional que hubo aquí en Estados Unidos antes de la situación actual, que fue en San Ramón, California. No le fue bien, ya que era una categoría muy grande, creo que habían como 25 cachorros, porque en ese momento entró de 6 a 9, y posteriormente a la situación actual se retomaron las exposiciones y hace como 3 meses lo presenté y nos fue bien, ganó sus primeros 2 puntos para el campeonato americano. Pero amigos, por diferentes circunstancias personales y entre otras, fue que mi papá y yo tomamos la decisión de venderlo, así es amigos, es algo difícil para nosotros, pero es parte del proceso de crianza, entonces por lo cual yo publiqué en redes sociales, en mi Instagram personal y en el Instagram del Creadero, que aquí se los dejo, los invito a que nos sigan por ahí, y hubo muchos interesados, la verdad es que sí hubo demasiados, más de los que me imaginaba, cuando les daba el precio, pues la verdad es que algunos se sorprendían, me agradecían por brindar la información, u otros simplemente me dejaban en visto. Y es que sí amigos, Bardock no lo vendía en un precio barato, se fue en un precio alto, y entre todas esas personas hubo uno que estaba realmente interesado, de hecho el seguidor del canal, con él ya había tenido pláticas con anterioridad, y pues ya me preguntó que cómo sería todo el proceso de la venta y para que se lo hiciera llegar, le expliqué, y me dijo, ya sabes qué, ahorita tengo unas ciertas situaciones, por lo cual ahorita no te puedo hacer el depósito, pero en tanto tiempo te deposito la cantidad. Si le dije de acuerdo, no hay ningún problema, pero si necesito una cantidad de apartado, para pues yo asegurar de que si vas a querer al perro, ¿no? Entonces ya pasó este tiempo, y ya me hizo el depósito total de la venta de Bardock, y pues ya llegó el día amigos, ya el día de hoy lo llevo a Tijuana, para que una persona se lo lleve de forma terrestre, y lo haga llegar hasta Querétaro, Querétaro, México, que va a ser su ahora casa, con mi amigo Sergio Camacho, a quien le agradezco por confiar en mi ejemplar y adherirlo a su plan de crianza. ¿A qué me refiero con esto amigos? Él está comenzando a criar la raza, de hecho tiene dos muy buenas hembras, una de ellas de un excelente reproductor que se llama Red Tiger, de hecho imagínense qué tan buen reproductor es este perro, que un hijo de él en 2018 fue mejor bulldog en Estados Unidos ante la AKC y la BCA, entonces es un excelente ejemplar, por lo cual las características que presenta sus hembras, con las características que presenta Bardock, sabemos que puede llegar a obtener muy buenos cachorros, entonces lo que él buscaba además de tener buenas hembras, también estaba buscando adquirir un buen cachorro para tenerlo como macho reproductor, entonces al momento de ver esta oportunidad con Bardock, que es un perro ya crecido, en el cual ya puedes ver las características que terminó desarrollando el perro, y aún mejor amigos, que ya puedes ver que es un perro que ha tenido diferentes cachorros, en las cuales Bardock ha implantado muy bien sus características, porque con todas las hembras han sido diferentes, pero los cachorros han sido de similares características, que eso es muy muy importante para un reproductor. Yo lo llegué a cruzar unas ocho o nueve veces, de hecho de esas nueve veces nada más fue una vez con una hembra mía, las demás fue de personas que siempre les gustó este bardo, y pues ya por todo esto fue que mi amigo Sergio Camacho decidió adquirir a este bardo, entonces aquí les dejo la información de Sergio Camacho, para todos los que estén en México y estén interesados en cruzar con Bardock, y amigos aquí está Bardock, como lo ven, como les digo actualmente tiene dos años de vida, es un perro completamente joven, como reproductor aún le quedan cinco o seis años más, entonces está en su mejor momento, me encanta el largo de su cuerpo, vean la bonita espalda que tiene, el grosor de su hueso, la gran cabeza que tiene, el layback, la verdad es que es un perro muy bonito, y como les decía, además de esto ha implantado muy buenas características con las hembras que hemos cruzado, ya que los cachorros salen con la misma molosidad que él tiene, de hecho actualmente un hijo de bardo que está exponiendo en Costa Rica, y le ha ido bien, él estuvo exponiendo como cachorro y se colocó en diferentes ocasiones, entonces la verdad es que como reproductor es muy bueno, pero como les decía, en la cuestión de la crianza, pues siempre es importante ampliar las sangres que tienen, yo ya lo ocupé suficientes veces con mis hembras, por lo cual pues ya estoy renovando también sangre en machos, actualmente pues solamente tengo a este daga y a este asesino, pero ya está por llegar otro cachorro, de hecho creo que ya se los mostré en el video anterior y no hago cachorro, entonces ahorita amigos que está en una edad joven, en una edad reproductiva muy buena y que él es un perro joven, es por eso que decidimos vender a bardo, vean que bonito frente tiene, ahí ustedes lo pueden ver, la verdad es que bardo que está hermoso, y amigos verdaderamente me es difícil que bardo que se vaya, es parte de la crianza, pero estamos completamente seguros de que ahora con sus nuevos propietarios, con Sergio Camacho y su familia les darán grandes satisfacciones, entonces amigos pues esta es la despedida de mi bardo, yo sé que lo voy a volver a ver, porque yo voy seguido para Guanajuato, entonces está muy cerca Guanajuato de Querétaro, entonces en una de esas pues me va a dar una escapada, para conocer a Sergio en persona, para platicar y pues para ver a mi bardo, porque aunque claro que es de él, pues siempre va a ser mi bardo, de verdad, de verdad que me es difícil amigos, pero, pero a ella también va a ser a personas muy felices, y bueno amigos, con bardo y yo aquí, espero les haya gustado el video, por favor denle like, bueno no, porque creo que a mi no me está gustando mucho, pero bueno, por favor denle like, comenten, suscríbanse, y nos estamos viendo en la siguiente, un saludo.